¿Qué polvoroso está este lugar? ¿Polvoroso está tu culo? ¡Ja, ja, ja! ¡XD, XD, XD! Esperen. Creo que escuché algo. ¡Síganme! Ayúdenme. Necesito ayuda. Tengan cuidado. Este sitio es muy peligroso. Esperen. Yo los conozco. Mi amigo les mandó el mensaje. Era tu amigo. Esperen. Creo que sé quién es. ¿Junior? Él mismo. ¿Lo conoces? Sí. Es mi mano derecha. Que se una al bando. Está bien. Mientras más seamos, mejor. Manos a la puta. Perdona la obra. Pero antes, libérenme. Mierda. Llegaron. Ustedes van a morir, hijos de puta. No te creas, hijo de puta. Muere. ¡Sas! 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 En todo el objeto. Muere, hijo de puta. Recalcada concha que te parió. Hijo de puta. Muere. Mierda. Mierda. ¡Maldito chupacollas de los zombies! ¡Me estás matando, mamá! ¡Cállate, filipollas de los cojones! Y apareces Ricardo Corrie gritando. ¡Mierda! ¡Más zombies! ¡Y todos salen! ¡Puta puta 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 puta! ¿Por qué estos zombies no se mueren de una vez? Toma, ¡Sas! ¡Sas! En todo el horto. ¡Mierda! ¡Muere! ¡Sas! 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 ¡Tenemos esos husus! ¡Han ahora de nuevo! ¡Todos os tratan! ¡Aquí llega la tercera panda! ¡Maldito chupatullas de los torques! ¡Me están matando! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y allí apareces recargos orribles. ¡¡¡¡¡P*****!! Gracias por liberarme, les agradezco. No pensé que iban a sobrevivir a ese ataque. ¿Estás dronc? ¿Estás dronc? Dos días Ya, y me acuerdo Atención, vengan al baldío de los santos soy su colega y yo sé quiénes son ¿Estás dronc? Espera, ¿quién eres? Eso es todo lo que les puedo decir Puta que te parió Será mejor que vayamos Buena idea, seguro tiene una pista